La toxicología ambiental estudia la interacción entre contaminantes y el ambiente o las personas. Cuando una persona o un trabajador está expuesto a productos químicos, tóxicos, pueden haber tres tipos de interacciones. Los efectos aditivos, sinérgicos o antagónicos. Cuando hablamos de efectos aditivos es porque el efecto que se combina es la suma de los efectos individuales. Por ejemplo, si tengo exposición a dos productos químicos y cada uno tiene un efecto, pues se sumarán esos efectos. Viene un segundo efecto que es el sinérgico. Y aquí sucede cuando dos productos químicos a los cuales yo estoy expuesto, tienen un efecto combinado y su efecto es mayor. Es mucho mayor en la salud de la persona, del trabajador, en comparación a los efectos aditivos. Y hay un tercer efecto que es el efecto antagónico y es cuando yo estoy expuesto a un producto químico y luego me expongo a otro y el segundo producto químico neutraliza de alguna manera el efecto del primero. Por ejemplo, algunas drogas prohibidas, cuando el drogadicto las consume, tiene un efecto. Luego, para eliminar ese efecto, pues se aplica un medicamento. Entonces, el medicamento lo que hace es un efecto antagónico versus la droga que acaba de consumir esta persona. ¿Cómo se hace abordaje desde el punto de vista de salud ocupacional? Entonces, este es el abordaje. Lo primero que tengo que preguntarme es si el trabajador o los trabajadores tienen simultaneidad en la exposición. ¿Qué significa? Es revisar si cada trabajador de la empresa tiene exposición a más de un producto químico. Si la persona solamente maneja polvo de cemento, pues evidentemente no tengo ningún tipo de efecto aditivo, ni antagónico, nada. Pero cuando él maneja pinturas, luego disolventes, luego aguarrás, luego gasolina, etc. Entonces, ahí podemos tener una simultaneidad. Un pintor, por ejemplo, sí le aplicaría este concepto. Si la respuesta es sí, luego vengo y reviso si la mezcla tiene un valor límite permisible. ¿Y si la tiene? Si la mezcla tiene productos independientes con límite permisible, tendría que hacer la medición. Pero si no hay un valor límite permisible, entonces vengo acá y busco información toxicológica para yo poder determinar cuáles pueden ser los posibles efectos. Si encuentro información toxicológica, en guías, en libros de toxicidad o de toxicología, defino, puede ser con la ayuda de un médico laboral, si los efectos son aditivos, antagónicos o sinérgicos. Si no hay información toxicológica, tengo que buscar, de la mezcla como tal, tengo que buscar información toxicológica de cada gente por separado y revisar cuáles son los órganos afectados por cada sustancia. El hígado, los riñones, el páncreas, etc. Y los órganos no coinciden, entonces digamos que son efectos independientes. Pero si yo encuentro que en la mezcla hay productos químicos que afectan, por ejemplo, todos afectan el hígado, entonces serían efectos aditivos. O sea que yo al final tengo que definir si son sinérgicos, antagónicos, aditivos o independientes. Los efectos independientes, digamos que son, digamos, de alguna manera los más fáciles de gestionar. Pero cuando son efectos aditivos o sinérgicos son mucho más complejos. Ya si encuentro que los efectos son sinérgicos, tendría que considerar también los efectos aditivos y reforzar las medidas preventivas en la empresa. Obviamente, implementar sistemas de vigilancia de la salud. Ejemplos de efectos aditivos. Por ejemplo, una persona que está expuesta a disulfuro de carbono y ruido, el efecto a nivel auditivo va a ser mucho mayor. Otro ejemplo, una persona que maneje gasolina y está expuesta a ruido, el efecto va a ser mucho mayor. La acetona y sustancias que sean hepatotóxicas van a tener un mayor efecto a nivel del hígado. Por ejemplo, si yo manejo acetona y manejo pinturas, eso es un efecto mayor aditivo. Si una persona fuma, pero también maneja una empresa con polvo de algodón, pues eso va a reforzar el efecto. Los humos diésel tienen un efecto aditivo entre el material particulado y la fase gaseosa. El cobalto y el tuxteno también tienen efectos aditivos. Entonces, hay una cantidad de efectos, por ejemplo, entre el asbesto y el tabaco. Si yo fumo, pero manejo asbesto en la empresa, pues el efecto va a ser mucho mayor. Si yo consumo alcohol y manejo disolventes como pinturas, digamos, aguarradas, tíner, etcétera, eso vamos a tener unos mayores efectos. Y finalmente, cuando se hacen mediciones ambientales, yo tengo que aplicar esta fórmula. Si yo ordeno unas mediciones ambientales de productos químicos y yo ya sé que tiene efectos aditivos, entonces el higienista tiene que calcularme los efectos aditivos a través de esta fórmula, donde C son las concentraciones individuales de cada componente y los BL son los valores límites permisibles. Entonces, esta fórmula no debería superar el 0,1% o el 1, mejor. Si esta sumatoria es mayor a 1, quiere decir que yo incumplo, independiente que cada valor permisible esté por debajo, o usted se esté respetando el valor límite permisible. Supongamos que tenemos dos productos químicos y las mediciones me arrojaron C1 y C2. Y abajo pongo los valores límites permisibles. Si esta fórmula, por ejemplo, me da mayor a 1, significa que no estoy cumpliendo el valor límite permisible como mezcla, como efecto aditivo. Pero si son efectos independientes, no aplicaría esta fórmula y simplemente aplicaría el primer factor. Por ejemplo, si solamente manejo polvo de cemento, pues abrigo esta fórmula donde se va a hacer la concentración obtenida en el muestreo y BL sería el límite permisible, por ejemplo, la sílice cristalina que está en el polvo de cemento. Y esta relación no me debe dar mayor a 1.